Historial parejo con Paraguay. Ante su primer rival de grupo, Colombia ha jugado 11 veces por Copa América. Cada selección ha ganado 5 partidos, mientras que el restante quedó empatado. El último encuentro en Copa América fue en 2019. Victoria para los de Queiroz, 1 por 0 con gol de Gustavo Guayar. Superioridad ante Costa Rica. El segundo partido de los dirigidos por Lorenzo será ante Costa Rica. Por Copa América se han enfrentado 4 veces y nunca han empatado. Colombia ha ganado 3 veces y Costa Rica en una oportunidad. El último enfrentamiento fue en la edición centenario del torneo 2016, también en Estados Unidos. Fue derrota para Colombia 3 por 2. Paternidad brasileña en la Copa. Colombia finalizará su participación en la fase de grupos de la Copa América enfrentando a Brasil. Por este torneo se han enfrentado en 11 oportunidades, 2 partidos ganados para la tricolor, 1 empatado y 8 triunfos para el pentacampeón mundial. El último antecedente data del 2021. El equipo nacional se fue en ventaja con un golazo de Luis Díaz, pero terminó perdiendo 2 por 1 con goles de Roberto Firmino y Casemiro en los últimos 15 minutos del partido, que se disputó en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.